No sé por dónde comenzar, es muy difícil para mí Cómo explicar que ya acabó, el sentimiento cambia El tiempo no es un buen guardián, y la distancia no ayudó Algo cambió, alguien llegó, y no tiene remedio Ay amor, entiéndeme, solo intento no hacer daño Sin mentiras, sin engaños Ay amor, perdóname, sé que es duro y no se enloquece Si quieres verme alguna vez, tan solo llama y volveré Si tu dolor te deja ver, quisieras ser tu amiga Yo nunca te podré olvidar, no el amor es como es A veces da, a veces no, y no hay quien lo controle Ay amor, entiéndeme, solo intento no hacer daño Sin mentiras, sin engaños Ay amor, perdóname, perdóname, sé que es duro y no se enloquece Ay amor, perdóname, solo intento no hacer daño Ay amor, perdóname, 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 para mí Gracias por ver el video.